Señor presidente, debe considerar su seguridad. Libertad está rodeando la capital. Necesitamos una buena vista del amanecer, aquí. Sí, señor presidente. Quiero que los yaranos vean el horizonte por todos lados. Tengo varios botes preparados. Si nos vamos ya, Diego y usted podrán... ¡Este diseño está mal! Dije Pereira, no banalen... No contaminen, Esperanza, con la obsesión de mi padre por el arteco. Es usted muy observador, señor presidente. Por favor, debe escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez. Quiero algo moderno, como Janere. Ah, bien. Aquí vamos, Dani. Vamos. A partir de aquí vamos, Dani. Paolo, eres material para la moral Solo que aún no te das cuenta No me vas a querer Sería un dolor de cuello ¿Y por eso te quiero? Sin ofender Pero solo estoy con libertad por ti Basta de estupideces ¿Qué tal si me haces uno de tus supremos? Claro, sin problema Lo llamaré la espada ¿Cuánta originalidad? Será pequeño pero muy enojón Y lanzará cuchillos y olerá a caballo ¿Alguien te tolera? ¿Quieres saber por qué seguía Clara? Tenía una visión Es porque no se parece nada a mí Existen muchos Juanes en el mundo Muchos Antones Y puede que muchos Danys Pero nunca habrá suficientes claras ¿Danny? ¿Listo para deshacer un país? La batalla de esperanza comenzó Disfruta cada maldito segundo Danys La última vez que tuve un paseo en un bote como este Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado Yankee Era una broma Dani Ella sabía perfectamente quién eres También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara Clara estaba muy bien informada de la situación Sabía en qué se estaba metiendo Ella debería estar aquí en mi lugar Puedes extrañarla Danys Pero no te pierdas allá en las nubes Tomaremos esperanza por Clara Viva libertad Viva libertad Viva libertad, coño Mira esos fuegos artificiales Son hermosos, ¿no? Son hermosos, ¿no? Vamos a hacer eh ¡Samos de su hospitalidad! Oye, esa es mi línea Mierda Gracias por ver el video. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Esos falsos yarados ya no serán cáncer para el país. Su debilidad, perversión y autodestrucción ya no nos detendrá. Esa gran libertad solo es un grupo de corderos perdidos sin gasto. Corderos que enfrentan a leones bronchosos. Fuerzas especiales. Dani, detenemos las cartas. Este es un hecho para que ambos entren a esperanza. Derecho, espada. Dani, nuestro escuadrón irrumpió en la capital. Las fuerzas de Castillo no desisten. Prepárate. Tente alerta, Paolo. Siempre. Es hora de visitar al presidente. ¡Adiós libertad, en viva de esa esperanza, Dani! ¡Recibido, Paolo! ¡Porcién! ¡Omite seis veces! ¡Esto ha vencido a la sangre creyendo de miedo! ¡Pero ya sabes! ¡Es por la revolución de un día ciego! Está bien, Dani. Y no te preocupes. Estamos creando buenas canciones para la destrucción. Vamos a decir la verdad. ¿Me escuchas? Te escucho, Yelena. ¡Despejamos el perímetro! ¡La cruz de pobre! Mi libertad te lo agradece mucho. ¡Coño! Con Ron estaría encantada con esto, Dani. ¡A batear, Yelena! ¡A batear! ¿Dani? ¿Estás listo? Más listo que nunca, Loki. Jamás pensé que tomaría por asalto la capital dos veces en unidad. ¿Será mutado, Dani? No tiene que ver con otros. El vecino del mundo. ¿Estás haciendo historia? Y si por puro milagro llegas a esa torre, recuerda que la guerra solo terminará. Cuando todos seamos limpios. ¡Sí, jefe! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sigan luchando! ¡No! ¡No! ¡Sí, de la presa, amigos! ¡Sigan luchando! ¡No! ¡Eres el último! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Sí, estoy contigo! ¡Por nuestro futuro! ¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Use sus puños cuando se queden sin palas! ¡Vamos a darle! ¡Mierda! ¡Los fuerzas especiales! ¡Aquí todo está en orden! ¡Sigan avanzando! ¡Hm! ¡Jos mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Múbreme! ¡Me moveré! ¡Echo de mono! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luchan por los que murieron! ¡Gracias! ¡Ahí de escuela! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Juan y Elena, quédense aquí. Que nadie pase, ¿entendido? ¡Denis! ¡Nos estamos sacando! ¿Dónde estás? ¡Espada! ¿Qué pasa? Son las puertas aéreas de Antón. No podemos movernos. Nos rodean los malditos helicópteros. Mantente a cubierta. Voy para allá. Gracias. ¡Coño! ¡Ahí vienen de nuevo! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, Vuvuz! ¡Loki Maba! ¡Hay que llegar a la Torre de León! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Asegura el terreno elevado! ¡Sí, Dani! ¡Me encargaré! ¡Loki Mama! ¡Cúbrelo! ¡Libertad! 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 ¡Esperanza! ¡Radio Libertad está aquí con la verdad sobre Yara! ¡Liberamos sus ondas de radio y ahora los liberaremos a ustedes! ¡A menos que sea Santón Castillo! ¡En ese caso está romido! ¡Levántate, Yara! ¡Arriba! ¡Ustedes son lo máximo! ¿Oíste, Castillo? ¡Ani, tus guerrilleros pelean como demonios, pero la espada está en un cuello de botella! ¡Dile que voy en camino! ¡Hay que seguir presionando! ¡Gracias, Dani! ¡No pierdas esa magia, Billy! ¡Yo lo haré! ¡Vétenle! ¡Vétenle una bala a Anton por mi costorizo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, carajo! ¡Esto es por papá! ¡Justo a tiempo, Dani! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Todo saldrá bien, Dani! ¡El castillo no es de polvo, Dani! ¡Vamos! ¡No nos recuerdan! ¡Somos guerreros! ¡No nos recuerdan! ¡Vamos! ¡Vamos! Juan, llegué a la torre de Antonio. La torre del puto, León. Hora de matar a León. Qué silencio. Los soldados inteligentes escaparon. Solo quedan los fanáticos y verdaderos creyentes. Cuidado, Dani. Estará protegido por sus mejores elementos. No importa. Antón está acorralado. Prepárate. Todo puede pasar. Sí, Juan. Ya terminaron las clases. Sí, sí. Ahora es la graduación. ¡Ella arriba! Ponlo bajo tierra, compay. Ponlo bajo tierra, compay. Ponlo bajo tierra, compay. Compray. Ponlo bajo tierra. Tranqu этом. Ponlo bajo tierra. Vamos a SCARES. Es hora. ¡Dale! ¡Dale! ¡Nadie pasará por... ¡Dale! 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 Madre Madre ... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Protenemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No durarán! ¡No durarán! ¡Vamos! ¡No veo dónde estás! ¡No puedes escapar! ¡Ústate! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya mataste a miles Quemaste mi ciudad Destruiste el sueño del paraíso Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo No soy un dictador Mentira No eres clara Yara se quema Y no apagas incendios con elecciones libres Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé Lo siento, Diego Tú eres mi león Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte Tú no lo matarás Morirá de todos modos Última lección, mijo Hay una cosa en la vida que siempre será segura ¿Sabes cuál es? La muerte Sí Lo protegerás De tus amigos De los monstruos Estará bien Estará bien Lo prometo Mientes Diego Hay mucha sangre No te muevas, Dani Vamos allá Vamos, Diego Quédate conmigo, chavaco Está bien Sí, está bien, Dani Tuviste mucha suerte No 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 Muévete, Dani Loki Loki, ¿qué está pasando? Shh No quiero ser yo la que lo diga, pero... ¿Qué hacemos ahora? Yara necesita un líder Hasta hacer las elecciones Solo confía en una persona en esta habitación Más te vale que no seas tú Yara es tuya, Dani Lo siento No, no, no es No soy un político Clara, sí Quizá tú La única razón por la que estamos aquí Es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas Cuando la tiranía es ley La revolución es orden ¿A dónde vas? Yara es suya No la caguen No la caguen Por los héroes caídos Por su Yara Dani, sabes que nunca habrá elecciones Hay muchos amigos de Castillo Que van a asegurarse de que eso no ocurre ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme en un maldito espejo ¿Cuando eres guerrillero? Te quedas guerrillero ¿Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra? Sí Se enojaron mucho Pero eso no me detuvo, Dani Me dio confianza No lloren más No lloren más porque se nos fuertaron con ideas de libertad Prepárense y áganos para luchar contra el régimen dictatorial Que ya no esté con nosotros nuestro guerrero Ya nos dejó, pero ya sembrado en... Libertad te agradece por tu apoyo Además, traigo buenas noticias Nuestro suministro de viviro se triplicó Ah, qué triste lo de ese chico Castillo Es decir, lo que su padre hizo Cielo, es una locura No, es una tragedia Bueno, sabes que algunas personas están mal de la cabeza Fuera de control Misma hora la próxima semana Puedes apostar tu vida, ¿que sí? Ah, bahá, sí Oh, my, lo que es No, 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 no. Cada semana aparecen nuevos objetivos para vencer. No hay descanso para el mal. Es el encanto de la revolución, Danny. Jamás termina.